En un lejano lugar, retacado de nopales, había unos tipos extraños, llamados intelectuales, que se creían intelectuales. Es que es fresco, ¿eh? Pero son ustedes. ¿Serán ustedes o no? No sé. Mira, hoy en La Gota de Cultura voy con una propuesta sencilla y fácil de encontrar, la buscan en Internet. Es un libro que se llama El Testigo Invisible, de Carmen Posada. Carmen Posada, hemos hablado anteriormente, es alguien que yo conozco, porque cuando publiqué Con Planeta, estuvimos en varias presentaciones en distintos países. Estuvimos en Colombia, en Puerto Rico, aquí en Miami, etc. Ella nació en Uruguay. Su padre fue embajador de Uruguay en la Unión Soviética. Y entonces, claro, allí se dieron cuenta de la realidad soviética. Ella creció, aprendió ruso, etc., pero terminó viviendo en España. Ella es una de las ganadoras del Premio Planeta. El otro día la puse de ejemplo en los principios de novela curiosos, en Pequeñas Infamias, que es el hombre que se queda trabado dentro de un frigorífico y la novela empieza a clic. Bueno, yo le quiero recomendar El Testigo Invisible. Es una novela muy curiosa sobre el asesinato de los zares de Rusia y su familia. Y primero, es una gran investigación periodística que ella hace sobre, y también es una gran novela, está muy bien escrita, sobre todo lo que sucedió. Pero el punto de vista, que es algo que Mario Vargas Llosa siempre decía en el libro La Verdad de las Mentiras, Mario Vargas Llosa en un libro que se llama La Verdad de las Mentiras, sobre la técnica novelística. Y él dice que el punto de vista es algo con lo que muchos escritores fallan. El punto de vista significa quién está contando la historia, ¿no? Si estás contando la historia en primera persona, yo estaba sentado en el parque, el personaje hay cosas que no puede ver. Y entonces hay gente que se equivoca. Yo no estaba sentado en el parque sin saber que dentro de cinco minutos me iban a matar. Porque entonces ya entraste en novela fantástica. ¿Quién está hablando? El fantasma, ¿no? Entonces, si usas la tercera persona, sí lo puedes decir. Él estaba sentado en el parque sin saber que dentro de cinco minutos lo iban a matar. ¿Y quién cuenta? A veces uno sin querer, a mí me ha pasado, cambias de punto de vista. Entonces, seguir el punto de vista, Mario tiene ahí una lección muy interesante. Bueno, el punto de vista de esta novela, El Testigo Invisible de Carmen Posada, es un personaje que existió realmente y que ella recogió porque la historia lo ha olvidado. Cuando asesinan a la familia del zar y al zar, por orden de Lenin, por cierto, ella tiene la investigación, la orden, todo, cómo sucedió. Ellos primero los llevan prisioneros, los llevan a un castillo, los van pasando hasta que los llevan a un lugar apartado y lejano, en una casa allí. Junto con el zar, la zarina, el hijo, que era hemofílico, y sus hijas, cuando los asesinaron, que los asesinaron de una manera muy cruel, porque los llevaron a un salón de la casa que estaba en el sótano, creo, en el primer piso, les dijeron que les iban a tomar una foto. Y entonces él puso al niño hemofílico, que imagínate tú, una bala que le rozara nada más bastaba para matarlo, lo sentaron en una silla y lo acomodaron, los pusieron como si estuvieran posando. No solo asesinaron al zar, a la zarina, al hijo y a las hijas, sino que asesinaron al médico que estaba ahí con ellos, asesinaron a las criadas que estaban con ellos, asesinaron, o sea, a todo el equipo, pero hubo una persona que se salvó. Y entonces, esa persona que se salvó era un niño de 16 años que había sido en el Palacio de los Ares deshoyinador. Se usaba, esos palacios construidos en la época que no había luz eléctrica, y estamos hablando de principios de siglo, la luz eléctrica no estaba extendida, etc. Había muchas chimeneas, y esas chimeneas eran gigantescas, pero para limpiarlas se necesitaba gente chiquita. Se usaban niños que eran deshoyinadores. Ese niño, cuando los Ares caen, o están a punto de caer, pues pasa a la cocina y se lo llevan como cocinero. No era un verdadero cocinero. La cosa misteriosa, y Carmen Posada descubre que es que el día antes de que van a matarlos a todos, el militar bolchevique que estaba ahí al frente de la tropa, el que al final ordena y ejecuta el asesinato, y después esconden los cadáveres. Piotr Ernakov y Yakov Yurovsky, dicen que fueron los que estaban al frente de la ejecución. Ajá, pues bueno, le dicen al muchacho, lo liberan. No sé si lo liberan. Y entonces ella hace la novela a partir del relato imaginario de este testigo invisible. Él es el que cuenta, incluso, Ilvana, un romance entre una de las hijas del zar, que eran preciosas, por cierto, ¿no? Y este muchacho, de algún modo, que se yo, un romance frustrado, etc. ¿No? Ahí está la foto. La foto preciosa. Ajá. Imagínate que estamos hablando de tres hijas y un niño que tendría, yo creo que nueve años en ese momento. Fue un asesinato terrible, injustificado, que tenía, fíjate, una razón política que yo no apoyo, pero tenía una lógica, ¿no? Que era acabar con los herederos. Más o menos como tenía una lógica macabra, política, terrible, pero desde el punto de vista de los revolucionarios en 1789, decapitar a María Antonieta y a Luis XVI, aunque quedó el hermano Luis XVIII, tenía cierta lógica. Durante muchos años hubo una persona que se hizo pasar por una de las hijas diciendo que había sobrevivido. Al final todo fue mentira. Pero bueno, este joven sí fue verdad. Nunca más se supo de él. Claro, cuando yo leo la novela de Carmen Posada, también sospecho, porque hay dos razones nada más para que lo hayan liberado el día antes. Como era un muchacho de 16 años, pero más chiquito, 13, tenía una de las hijas del Sar, creo. Eran niñas. El niño era niño también. O sea, que sintieron piedad de él o que ese niño era el informante. Claro, había sido desde... Porque él no era un cocinero de verdad profesional. Trabajaba en la cocina, yo creo, como pinche, como asistente. Y hace todo, está en todo el viaje, está en todas partes. Es un niño que imponen los guardias bolcheviques de alguna manera, que seleccionan los guardias bolcheviques. Entonces, él debe haber sido el informante porque querían saber todo lo que había. Querían saber sobre todo dónde estaban las joyas. Fue especialmente cruel cuando le disparan a las criadas, porque las criadas habían escondido debajo de sus corsets diamantes, joyas, y era casi un escudo lo que tenían. Y no se morían. Una de ellas no se moría y no se moría. No se moría y ¡bum! Hasta que ya la matan por completo y descubren cuando le quitan el corset, que estaban forradas en joyas, ¿no? Que era lo único que se habían podido llevar, más o menos. Algunas joyas importantes, etc. Después, los cadáveres los enterraron de una manera que costó años. Hasta que no se desintera la Unión Soviética, no logran saber dónde están los cadáveres. Esa parte de la historia es terrible porque tú voy a hablar, por ejemplo, de lo que hacen los narcotraficantes con los cuerpos de sus víctimas, lo que hacen los mafiosos. Lo que hicieron con el zar, la zarina y sus hijos fue llevarlos al bosque, desnudarlos, los mutilaron con granadas y ácido y los quemaron. Para hacer desaparecer todo rastro. Y eso que estás diciendo es exactamente así. Durante mucho tiempo, Lenin, los bolcheviques negaron que hubieran muerto el zar y la familia real. Después se lo atribuyeron a los bolcheviques y a sus adversarios políticos dentro de la izquierda. Y por último, fue una investigación, la que en 1979 dio con el lugar donde estaban los restos, que por supuesto tuvieron que ser recuperados y examinados a base de... ¿Pero los sacaron en el 79 o después? No, en el 89. Claro, claro. Fue cuando lo dieron a conocer. Después de la caída. Cuando la caída del muro de Berlín. Imagínate, fue un detective aficionado, dice, el que encontró el lugar. Es una historia tremenda, ¿no? La historia de los cadáveres reales es asombrosa. Por ejemplo, el hijo de Luis XVI, el Delfín y de María Antonieta, que lo meten de prisionero. Pues ahora yo estuve en París, ahí junto al Sena, está el lugar donde María Antonieta salió para ser ejecutada, donde estuvo prisionera. Pero el Delfín lo humillaban. Tenía un tipo que le hacía la vida imposible. Y cuando al final murió de inanición, de tristeza, de hambre, de enfermedades, un niño metido ahí en una cárcel. El médico saca su corazón. Oye esta locura. Y el corazón da vueltas en el tiempo y en el espacio. Y hoy por hoy lo recuperan, le hicieron una prueba. Se sabe que es verdad el corazón. Y está en la Catedral de Saint-Denis. Catedral de Saint-Denis que durante la Revolución Francesa fue asaltada por los revolucionarios. Desenterraron los cadáveres. Estaba desde Luis XIV y mucho más para atrás. Desenterraron los cadáveres. Los humillaron. Fue una orgía de locura revolucionaria. Y está el... Enrique IV es. O Felipe IV. El cadáver que estaba momificado. Y un revolucionario se le para enfrente. Y le da un puñetazo. Porque lo ponen para escarnio público. La momia. La momia estaba perfecta. Le da... Dicen, viva la revolución. Le da una galleta. Una cachetada al cadáver. Y la cabeza cae. ¡Pac! Con un golpe seco como un coco en el piso. Y a partir de ahí la cabeza se pierde. Y la encuentran en... En una feria callejera de París. Que la estaban vendiendo por 30... Y creían que era falsa. Cuando le hacen la prueba resulta que es... Es Enrique IV, yo creo. Encuentran la cabeza de Enrique IV. Y la llevan de nuevo a San Denís. Yo quería ir a San Denís cuando estuve ahora en París. Pero está un poco lejos. Había un poquito de... Era una zona que... Entre las zonas que recomendaban no ir. Porque no están en el mismo centro de París. Por cierto, esa historia novelada en sentido del humor. Porque termina alguien vendiendo una réplica de la cabeza aquí en un pulguero de Miami. Está en mi novela. Esa novela magnífica. Que tú anuncias a cada rato. Y que está... Sí, que lo voy a poner ahora. Que está en Amazon. Está en Amazon. En Kindle también. La gente de Cuba, que si nos escuchan puede buscarla en Kindle. Se llama La Gran Locura. Nada. La Gran Locura es lo que viene ahora. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 M Miami. La voz del exilio.